Hola, soy Tizor, bienvenidos a el capítulo 20 Y que hoy, no voy a hablar de ningún tema, de ningún youtuber Bueno, sí, voy a hablar de mí, del youtuber llamado Tizor ¿Por qué? Os explico Hoy es el capítulo 20, capítulo especial y final, se acaba la serie ¿Por qué? Porque esto tiene que tener un principio Y un fin, y diréis, ¿y lo vas a dejar ahí a la mitad, Tizor? No, lo que pasa es que veo que con esto avanzo poco Y esto ya más o menos está visto Luchar contra otros y recoger comida Es algo repetitivo, con mayor o menor suerte También depende de la estrategia, estrategia, habla correctamente Que tomes, pero, como se suele decir, de donde no hay, no se puede sacar Y estoy deseando empezar una serie nueva Que tengo pensada desde antes que empecé Spore Estaba entre esa y Spore Que es Black and White No de Michael Jackson, sino del juego Entonces, ¿qué voy a hacer? Hoy, capítulo especial Por ser el final Por ser el 20 Y va a durar el doble 20 minutillos, más o menos Entonces, me voy a salir de aquí Ahora mismo Y... Voy a salir al mundo Y ahora continúo explicando Venga, en el... El universo Bueno Que no me quiero enrollar Que hay mucho que hacer ¿Veis aquí que hay planeticos? Pues voy a empezar una partida nueva Aquí mismo Y voy a jugar unos 9 minutos a Civilización Y otros 9 minutos o 10 A Estadio del Espacio Y así vemos el juego completo Así de sencillo Así que voy a cargar la partida Creo que hay que poner algo así Este me gusta Nuevamente Tengo aquí Mis creaciones A ver No sé Cuando empiece a cargar Lo quito fácil Económico Me gusta a mí Y... Elige material urbano Al azar No hay creaciones Para... Para... Borrir Este me gusta Peppa 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 Tizorn No Tizofin Tizofin Como es el fin De la serie De la serie Pues nada Le doy al play Y ahora cuando cargue Vuelvo Pues ya estamos aquí Esto es cuando pasas de tribu a civilización O tal Cochecillo ahí Y esa es mi... Y esa es mi... Mi base Digamos Quiero recordar Por más como esto Tiene muchos tutoriales Has llegado la era de la tecnología Y el transporte Tu ciudad Es la primera En aparecer Sobre el planeta Pero tu especie Ya no habla con una Única voz Pronto surgirán Otras ciudades Construidas por facciones De tu propia especie O sea Ya esto es el tope La unificación necesaria Para avanzar Así que vamos pa ello Ahora controla los vehículos La plena unificación urbana Necesaria para tu nación Empezando con su primera ciudad Debes relacionarte con las demandaciones Con nombre de... Vale Esto igual Si os fijáis En todas las fases Tienes esta barra Que vas avanzando Y luego ya Evolucionas Esta es tu barra de avance Cada ciudad que conquiste Convertirás Conviertas o adquieras Se suma a tu objetivo De controlar el planeta entero No solo especialidad Pero pues ahí Vale En vez de genes Son especialidades El sistema de juega Es todo parecido Esto te ayuda Con una acción Vale Mantén pulsados Los dos botones ratón Para girar Vale Girando Listo Usa la rueda Ponete A clic en el vehículo Que está aquí Y esto que nos movemos Con el cochecico Para allá para acá Así Mira ¿Qué es eso? Busca por aquí cerca Un surtidor de especia ¿Qué es eso? Esto se parece mucho a Dune Sospechosamente Como este Si Y aquí La especie se ha convertido En un Ya Sé lo que es la especie Quien haya jugado A otros juegos Que usan la especie La especie Apuera de un surtidor Pues vamos a ello ¿Dónde estaba? Aquí Que para allá Aquí hago más vehículos Imagino Y aquí Será para construir la ciudad Exactamente Estas personas Vale Tengo aquí vehículos Para comprar También barcos Aquí Dependiendo de lo que compres Esto es para Que quede más bonita La ciudad Compositor ¿Y esto qué es? Compositor de Ah Pa ti El himno De nuestra ciudad Y esto Ah Para aquí Bueno Vamos a salir Que no nos han dicho Que nos metamos aquí todavía Vamos a hacer A reclamar Primeramente El surtidor Aquí Pausa No sé si aquí había Velocidad En algún sitio Para que fuera más rápido Económico Y un vehículo Surtidor de especie No Aquí abajo será Mi color Aquí Lo que te digo ¿Ves? Y ahora ya Construir Sí 1600 Casa Ocio O fábrica Vamos a hacer una fábrica Y Aquí construimos Nuestra Fábrica Con bloques Un bloque de estos Para hacer casas Otro de estos Aquí Dejado Acorde No le puedo cambiar El tamaño Y eso Como podéis ver Pero bueno Ahí está bien Está guay Como estaba Voy a poner también Chimeneas O lo que sea Esto Una puerta Para poder entrar Lógicamente Alante Ventanicas Toques ¿Se oye Por ahí Entonces Y eso Pido disculpas Pero es que no estoy solo Así que Sobre todo a mi padre Antes Antes me ponía nervioso Cada vez menos Y la vamos a llamar Casica No Que esto es Casica Fábrica Que es una fábrica Bueno le puedo cambiar El color y todo Así Vale Listo Donde la ponemos Fábrica Aquí Entonces vas conectando Aquí Hay una casa Para que venga gente Esta vez no la voy a construir Sino Que Me voy a ir Es por Epedia Que paso la tengo Mis creaciones Páginas de mes Por esto de Todos Todo aquí Arculio Ayuntamiento Cabaña Coralina Bunker Chumbumbos ¿La puedo cargar? Si ya lo tengo Bunker Chumbos Esta va a ser la casa Entonces La ponemos Aquí Y nos queda el ocio Ah no ¿Esto qué es? Torreta Ah Este es van La que no tengo Vale Voy a salir Entonces el tema es Coger más De estos Construyendo más vehículos Ahora va Esto va subiendo abajo Por ahora no podemos Pero Esto son 800 En un rato Es que es ocio Para que se diviertan Digamos ¿Esto qué es? Otro de estos Y el vehículo ¿Puede tomar más de uno? A ver ¿Puede tomar varios? No Uno por vehículo ¿Y esto? ¿Qué genera? Ciudadanos Si no Me imagino Y cosas Ocio Pues esto voy a hacer lo mismo Lo lijo de aquí De Les poré pedía Que pues lo tengo Todo Manda un creeper Y un enderman Venga un enderman Se voy a poner ahí Caso de enderman Me falta la puerta ¿Por dónde entras? Por aquí Hola Enderman A house Listo Y bueno Que iba a hablar de mi canal Me he puesto en el juego Y no he dicho nada Que ya tengo 300 vídeos Más de 100 Suscriptores Me alegro muchísimo Gracias a todos ellos De verdad Voy a hacer otro vehículo Vale Esto Tiene la lista aquí Elijo este Y me lo llevo aquí A ver No Ahí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo quiero Mira aquí hay otro Este sí Ya tengo otros Mil más A saco paco Pero bueno Voy a ir cortando Para ver la otra Diseño una ciudad feliz Para feliz Necesitan ocio Entonces Decide construir el enderman Pero no lo he puesto Ahí se queda Y con esto Ya sigue a cabo Ya una ciudad feliz Construye Compra un vehículo Véhiculo marítimo Marítimo Que es vehículo Marítimo Leyendo lo que ponen arriba Es fácil Bueno Esto igual Que lo de antes Pero bueno Vamos aquí Que mogollón De vehículo Y Vamos a coger este Ahora Listo Yo tengo vehículo Marino No de color Sino que va a poner 1500 No tengo pasta Bueno pues Como hay que esperar Y tal Y ahora si Que Me voy a la edad espacial A evolucionar Como si hubiera Me llego aquí Bueno Con el bueno Anda que no digo bueno En mis videos Ya los voy a contar Esto es como un sorteo Y el afortunado Esto es Tac 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 Este mismo Pretty clean Pretty clean Pretty clean Esto ya es con naves Ya no te digo nada Y esto va a estar lo mismo Que antes Esta Panesa Panesa No Tizo Finicin Tizo Finicin Que ya estamos Finicitando Esto Finicitam Tam Tam Bueno Pues cuando vaya cargando Cuando cargue Vuelvo Ya estamos aquí Tarda poco en cargarlo La verdad Y esto es la ciudad de antes Que ya se ha expandido Ah mira Estoy el Enderman ¿Lo veis? ¿No? Y ya salimos al espacio exterior Esto ya en la caña de España De hecho hay una expansión Que son misiones ya de esto Solo De naves espaciales Despega Has conseguido desarrollar Una nave espacial El cielo te llama Y el cosmos te espera Tienes en el universo Alcanzo de la mano Vale Pues venga Vamos a ello El espacio Y más allá Pues vamos a ver Esta barra Es el seguimiento De posicionar medallas Que vais consiguiendo Y ya no evolucionarían más Porque ya no sé Que más evolucion hay Vale El video comunicador De corto alcance Vale Pues vámonos Creo que era Sí Con Aquí Comunicación Hola Mira que cara tiene De sapo De dos Cadete Vale Cuenta conmigo ¿Qué tengo que hacer? Vale Ah que tengo De una vuelta ¿No? Vuela sobre la orbe Su dedo Sobre siete ciudades más Voy a usar el botón Derecho del ratón Para volar Para cambiar la altitud Ah el más y el menos Pues voy a bajar Ah que con el ratón así Uh Que flipada Con esto bajo Esto subo Vale Vamos a ir para allá Con la flecha nueva también Sí Mira voy a bajar Baja Baja Hay que ir Un poquito más A esto Esto Una Esta ya Eh No Hay que subir un poquito Dos Tres Sube Cuatro Creo Ah se las viene ahí contando Me quedan dos Una Y Y ¿Dónde está? Creo que ya he dicho el juego Que voy a jugar ¿No? Sí Populus No No es Populus No Me está acordando Pues viendo esto Me he acordado del Populus 3 Que se vendrá después De Black and White Ahí queda la última Eh Sube Otro pasos Va Ahí Y bueno Que quería hablar de mi canal También he comentado Lo de los Trescientos vídeos Eh Los Ciento quince Tres 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 Pues ya esto está Te dan armas No armas Herramientas Eh Para comunicarte Escanear Y Y Radar Y con esto pues escanear lo que sea Y con esto te dice para donde tienes que ir Escanea la especie desaparecida Esta Ok, ah no, esa de ahí Va a bajar un poquito Para verlo mejor Y con el ratón Le das Es un morse spin Vale, listo Yo no se para que leo eso Si luego te lo resumo ahí A tu sea el minimo negromarcher Le das aquí Para la nave Y este también Listo Entendido Muy bien Suelta el ejemplar Entre las murallas de la ciudad Donde el enderman, ¿no? Aquí ¿Y cómo lo suelto? Con esto Supongo Baja Ahí Uno Y otro Ahora Listo, ¿no? ¿No? Vale Y si ya los he soltado aquí Y si ya los he soltado aquí Hay poco jera Está mirando aquí a todos Bueno Que me voy a ir despidiendo Esto es para investigarlo Y jugar tranquilamente Cosa que yo ahora no voy a hacer Hay una manera Hay una manera que luego sales de aquí Del planeta Y te vas a otros planetas Y demás Pero bueno Eso Si algún día Retomo esta serie Cosa que no creo Está bien Voy a empezar a hacer un poco de resumen Pero El juego está bien Lo único que le veo así un poco Poco Es que Es que Voy a soltar a estos Es que El tiempo La vida del juego No es muy No es muy elevada En ese sentido Le doy más horas De la serie anterior El Sin City Por ejemplo Que lo puedo jugar más Esto Cuando La primera vez que salió Estuve jugando Y tal Vamos a aducir A unos pocos más Ya lo vamos a hacer ¿Adduce? Espera Adducidor Claro Ah que también aduce todo Los árboles Todo lo que pille Por el camino Ay este me lo he cargado Sin querer Al aducirlo Lo aducío mal Adducidor Venga por aquí Todo Para sacar El árbol no Queda uno Vale Y ahora ¿Para dónde? Si sigue Parante aquí No sé Que me iba a despedir Venga Salgo al Al menú O Para que Ah tengo aquí 100.000 A ver un poquito Esto Mira el Enderman De antes Ay mira De coronar Todo lo que hay aquí Y el himno Que gracioso Pues nada Ya si que me voy a empezar A despedir Si o si Espero Que os haya gustado el video Y la serie En general Darle al me gusta Si Si no habéis visto Otros videos de la serie La podéis ver Con la lista de reproducción Podéis ver Todo Y Bueno Darle al me gusta Comentar Suscribiros al canal Propagar La palabra De la tiza Y Poco más Es un placer Hacer esta serie Es un buen juego Lo recomiendo Lo único que Le veo así un poco tal Bueno Gráficos Entretenido Lo único El tiempo de vida Por eso luego hay misiones Y si a alguien le gusta mucho Mucho este tipo de juego Porque con las misiones Le puede dar más Más tiempo Si no Pues Cuando llegas a este estado Que ya va por ahí Por los espacios Pues Eso Pues pierde su gracia Luego te puedes echar Una partida Más Posteriormente Cuando pase En tiempo Como yo he hecho Y bueno Yo lo he disfrutado Espero que vosotros también Nada más Propagar La palabra de la tiza Como suelo decir Y Bye bye Y hasta otro ratito Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Pureee! 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 Se början y alarme. T No No Gracias.